hola muy buenas a todos bienvenidos a videojuegos party forever en este vídeo de capcom arcade stadium para nintendo switch de la versión de nintendo switch vamos a mirar ahora el de este recopilante este videojuego recopilatorio vamos a mirar ahora uno de los juegos recopilatorios que tiene arcade es con sección zeta y activé el coso de invulnerabilidad para que así ven todo el trayecto del shooter así ven cómo es que está muy complicado así que bueno vamos a vamos a empezar con todo y vamos a jugar hasta llegar al seta después de ahora da una vuelta infinita esto pero por lo menos que bien hasta el condado hasta la sección seta estamos por la haya vamos a ver cuánto no sé cuánto es que demora esto como estamos como somos invulneros no nos van a dar las balas ni nada así que pero por lo menos quiero mostrar hasta dónde llegar para que vean lo difícil que es para que vean lo difícil que es el juego y si sin con esto es muy complicado dárselo vuelta ya hubiera perdido ya por la bala que me dieron pero bueno vamos a seguir acá tenemos super velocidad vamos a ver cuánto nos da mira 10.000 lo máximo que da esto y ahora tenemos una vida está con esto y acá nos dan poder ya acá tenemos dos de poder disparamos como tres disparos son valentemente esto le importa lo bueno que tiene esto que con esto no perdemos entonces le puedo mostrar todo el esta opción que tiene que le puedo mostrar todo el juego si quieren así lo ven todo así que bueno vamos vamos a seguir en el otro no lo quise hacer el otro en 1.000.42 perdón 1.000.43 no lo quise hacer porque si no era muy si iba a ser muy largo si no porque es muy largo el juego pero en este si lo vamos a hacer porque se puede hacer y en este intenté grabar hace poco así para hacerlo y no no podía pasar de la sección F así que por eso preferí dejarlo así y jugarlo de a y jugarle mostrarle todo el juego directamente ya me llamamos por la sección mira nos queda poco nos da un tiempo vamos a ver si podemos lo podemos derrotar ahí está nos dieron 5.080 puntos así que vamos a ir a la sección J ya cambia la música cambia la banda sonora también que está bastante buena vamos a seguir a ver vamos a seguir que esta fue esta fue una de las partes que yo me tranqué bastante cuando quise grabar esta es la parte más complicada me parece esta la de lo el rayo láser ese así que vamos a ver ahí está muy bien matado el rayo láser mirá estamos por la sección G ya ay 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 como nos salvamos de esa mirá acá nos tiran cosas ya tenemos que evitar no pasar justo viste para que no nos den si este juego bastante complicado este shooting up es que ni jugándolo con continue podía avanzar mucho no pude intenté un poco y no podían avanzar ni la sección F casi con es muy difícil este este sí que a la hora sacamos monedas a unos cuantos ya mirá la que tenemos que salvar zafar esto zafamos ya estamos en la sección I mirá ya tenemos mirá todos los bichos que se vienen en pantalla como para poder esquivar esto si para mí de los shooting up debe ser de los más difíciles de Cap con esto porque esto sí que debe tener cualquier patrón mirá ahí empieza el bicharraco este vamos a ver si lo podemos derrotar mirá lo podemos derrotar, le dieron a darle la cabeza ya hicimos la sección J, ahora vamos a ir por la sección O vamos a ver qué tal nos va en esta vamos a ver qué tal nos va en esta esto igual lo que tiene que como hay que derrotar a estos bichitos mirá que había poder y no pudimos agarrarlo vamos a ver si podemos agarrar velocidad ya que estamos así podemos tener velocidad que es lo que nos falta hay que no pudimos agarrar ese corazón no sé qué sería ese corazón me hubiera gustado ver qué era ese corazón ay no no, vamos a ponerlo normal ahí está, para que me confundí de no pude ver qué era ese corazón no nos hacen nada, por suerte vamos acá se empieza a complicar ya que esto del pinball estos jueganes empiezan a jugar el pinball hay que aguantar hay que evitar que nos toque las pelotas vamos no sé si ahora se viene ya, mirá, ahora sí se viene el bicho creo que es este el bicho no sé si tenemos que derrotar a los cuatro juntos yo no entiendo bien cómo es esto este jefe es bastante a ver si podemos o no tenemos ni más, mirá, ya lo derrotamos también ahora viene uno grandote por eso el bonus de tiempo ahí ya si ya este jefe yo creo que ni con 20 continúes creo que lo pasaría mirá, ahí lo pasamos pasamos a la sección O y ahora sí vamos a la sección T vamos a ver qué tal nos va yo me lo traje, lo quise traer para mostrarles la dificultad que esto de estos signos vamos a seguir a ver ojo con estos cosos ya estamos en la sección P miren todos estos bichos que están acá como para zafarse de esto ojo con estos bichos que están acá vamos a ver vamos a ver mira una abejita anda ahí a ver una abeja no, abejas no son bichos comunes a ver, moscas serán no sé, a ver si esto se llena de cosas que no bueno, tengo muchas cosas en pantalla y es muy es muy complicado este juego así terminarlo es un arcade muy difícil mirá, tendríamos la velocidad máxima acá pero ya la tenemos ya pero no, anda Nikon es difícilísimo este arcade este arcade de Capcom fueron de los más complicados debe haber sido los más complicados en su época sin lugar a dudas vamos a seguir ahí bien vamos a ver por dónde que no sé qué nos tocará ya estamos en la sección R ya ya nos queda poco después va a ir la sección S ya me están los rayos láser ahí dando vamos a ver si ya se vienen los bichos ya deben estar por venir ya estamos muy cerca ya estamos muy cerca mira otra vida más nos darían sí pero no, no, no está vamos con todo, sí pero no, no ve con todo esto en pantalla como para poder zafar si no fuera por el modo de invisibilidad a ver, ahí vamos se van a estar por venir el enemigo final este a ver, mira ahí viene me hace una carita me hace una carita me hace que derrotamos la cosa tenemos que apagar la otra luz que falta faltan dos luces ahí está lo pasamos ahora sí llegamos por mira, si llegamos a la sección T vamos a ir por la sección Z que es la última que queda y acá se terminaría teóricamente si pasara la sección Z termina el juego pero bueno, por lo menos le quiero mostrar cómo es dar una vuelta una ronda en este juego ahí está, vamos ahí que nos quedamos como trancados parece ahí cuidamos un poco cualquier lado si los dejar ir bueno, ahora acá ojo las abejas a ver, vamos vamos a cruzar a ver ay, ay, ay no nos quedemos trancados ya estamos por la sección X la del sector X la del sector X perdón o el sector no sé como quieran llamarlo a ver ahí vamos mira otra vida más viste lo máximo que se puede hacer siete vidas a veces en el juego vamos a ver viene ahí vamos con todo mira esos cositos chiquitos como tiran vamos a darles quita, ahora sí se viene el jefe final este es el jefe final hay que dárselas a todos y ahora vamos a ahí lo derrotamos ya así que bueno congratulations special bonus nos dieron 10.000 puntos y hasta acá terminaría acá volvíamos de vuelta a la misma ronda así que bueno así que bueno vamos a volver a vamos a ir a vamos a poner opciones del juego a ver hay una opción de pantalla no vamos a poner opciones vamos a perder y ya está bueno le damos de vuelta y ahora sí vamos a poner y está ahora ya lo vamos a dejar así porque ya está porque ya terminamos vamos a sacar la invisibilidad la invulnerabilidad así que bueno espero que les haya gustado que les haya gustado este gameplay de de sección Z del recopilatorio de Capcom con arcade de Capcom arcade stereo en la versión de Nintendo Switch espero que les haya gustado así que bueno sí es un juego bastante complicado pero tal les quise mostrar por lo menos les mostré para que vieran ahí todo el juego todo el juego en el modo este en el modo invencibilidad así que bueno si les gustó den like y suscríbanse que vamos a tener más videos de todos porque todavía quedan varios juegos de estos de este recopilatorio así que bueno ahora sí sin más que decir me despido soy Patricky y esto es videojuegos party forever a ver